Llevo tiempo enamorado de ella, de ella Y no se que mas inventarme o hacer Para que te dejes querer Y que tu me entregues solo tuyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Pegando tu cuerpo junto al mio Tu pecho encima del mio Que tu me entregues solo tuyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Yo amándote, besándote Y tu haciéndome lo mismo que ya lo estoy haciendo usted Llevo esperando tiempo pa' hacértelo bien rico Contigo quiero arrastrarme en Puerto Puerto Rico Iré explorando tu cuerpo, mamá Mi boca besar todo tu rincón es ir yo Amándote, besando lo que siento Besándote, yo todo tu cuerpo Desnudándote, poquito a poco Desnudándote Amándote, besando lo que siento Besándote, yo todo tu cuerpo Desnudándote, poquito a poco Desnudándote Que tu me entregues solo tuyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Pegando tu cuerpo junto al mio Tu pecho encima del mio Que tu me entregues solo tuyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Llamándote, besándote Y tu haciéndome lo mismo que ya lo estoy haciendo usted Voy entrando en calor, mientras te desnudo Y voy pasándote la lengua y te aporto tu pecho Oh, que linda tu te ves Ya empezó el proceso Lamiéndote el pecho Mucha exatería Con lo que yo quería Empezamos en la noche Y lo terminamos el día Cuarto Lleno de las y canelas Como quieras Yo con un juguete Magno Un revivado Y te habla Llevo tiempo Enamorado De ella De ella Y no se que mas inventarme o hacer Para que te dejes querer Y que tu me entregues solo tuyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Pegando tu cuerpo junto al mio Tu pecho encima del mio Que tu me entregues solo tuyo Quiero hacerme dueño de lo suyo Llamándote, besándote Y tu haciéndome lo mismo que ya lo estoy haciendo usted Ey baby Yo te prometo que si tu me entregas todo lo tuyo Yo te lo voy a hacer canto You already know Yo boy Sexuality Mega sex Nexum And sound Ey yo mi J We killing these JMO management Mi equipo es chiquito pero Como suena Están sintiendo la presión No lo voy a hacer canto 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 Gracias.